...a cargo de un servidor, José de Jesús Ceballos Caballero, Presidente Nacional de Maciner, desde Hermosillo, Sonora. Un saludo a quienes están aquí reportándose por el chat de texto, Rodolfo, de Chihuahua, saludo Rodolfo. A Catherine, que está ahorita en los controles, incluyendo a Santa, gracias Catherine. Julita, también pesada de Obregón, Sonora, buenas tardes Julita. Tania, del Instituto Federal, Francisco, y a los demás compañeros que están aquí al pendiente de... ...en esta programación, el día de hoy, y específicamente en esta hora, Anafine. Vamos a saludar rápidamente a Carlos Atilano. Buenas tardes, Carlos, de donde nos escuchas. Chuyita, ya saludamos aquí a Paisana Chuyita, de Obregón, Sonora. De hecho, yo estoy transmitiendo desde el municipio de Sonora, pero nací precisamente en Obregón, Sonora, donde están en Paisana Chuyita. Carlos Atilano, de Colima. Gracias, Carlos, por reportarte. Consuelo, de Reynosa. Cristela, de Veracruz, Puerto. Felipe, de Loma Bonita, Oaxaca. Fernando, de Isla Veracruz. Francisco. Saludos, Francisco, de donde nos escuchas. De hecho, aquí, Francisco, te reportaste por el chat de texto, si nos puedes confirmar de donde nos estás escuchando, Francisco. Hugo, de Guanajuato. Israel Rosado, Playa del Carmen. Playa del Carmen, Quintana Roo. Francisco, de Chiapas. Gracias, Francisco. Jesús, Jesús, de donde nos escuchas Jesús. Juan Hernández, Ciudad de México. Pablo, de Querétaro. Paula, de Puebla. Ramón, de Alvarado, de Veracruz. Rodolfo, de Barcelona Rodolfo. El reporte en Chihuahua. Sigifredo, de Nacana. Tania, del DF. También está en el reporte en el texto. El texto de Reda del Bolsar. Y Jesús, nos comenta que de Zacatecas. Saludos a Zacatecas, Jesús. Y Rodolfo. Saludos, Rodolfo. Amén. Bueno, vamos a iniciar con el programa de la hora material del día de hoy. Vamos a seguir con el tema de resolución de la fiscalía del 2017. Hemos estado platicando los últimos programas. que elabora Ana Finet. Pero antes de iniciar con la charla del tema de hoy, me gustaría extenderles una cordial invitación para aquellos que aún no se han afiliado a Ana Finet, que están en un buen momento todavía para hacerlo. Sigue abierta lo que es la campaña de afiliaciones y reafiliaciones. Si alguno de los compañeros o compañeras que están ahorita accesando a la hora de la pandemia no se han afiliado, pues invito a que se afilien. Les voy a pasar rápidamente lo que son los requisitos. Vamos a hacer una... Es una pequeña presentación, breve presentación. de lo que es la afiliación de Ana Finet para que concluyan y concreten su afiliación. Bueno, como saben, pues somos la asociación general de fiscalistas.net, Ana Finet. Nuestro lema, integrando la cultura fiscal en México y difundiendo la cultura fiscal en México. Somos la comunidad fiscal más importante de México. Y nuestra presentación, pues nos señala ese acceso a información oportuna, foros, capacitación entre socios, en general tecnología de internet, que estamos ocupando aquí en nuestra aula virtual, elaboración, edición pública, sobre intercambio de materiales, desarrollo de ideas, iniciativas, estudios y proyectos, fomento de relación entre los socios y un posible tipo de beneficios que van a poder obtener. Entre ellos, aquí es lo que dice esta lámina de desarrollo de ideas, iniciativas, estudios y proyectos. Un proyecto que se dio gracias a, precisamente, a este intercambio de ideas entre socios, lo fue el libro, sí, el libro que les estoy mostrando ahorita, que es la cuarta edición del manual del régimen de incorporación fiscal, que hemos publicado desde el 2014, como les comento, esta es la cuarta edición. Diez coactores, socios de la comunidad, entre los que me encuentro, merece un honor para mí estar entre ellos, compañeros de diversos puntos del país, que gracias a la tecnología, a distancia, de la tecnología de internet, pudimos llevar a cabo este proyecto. Entonces, este es uno de los objetivos y de los beneficios que nos da el pertenecer a esta agrupación. La posibilidad, en este caso, de haber podido editar un libro como coautor, además de un sinfín de beneficios que me ha brindado mi personal. Incorporarse a la comunidad de la FINEA te permite participar de claves de acceso al portal de HTTP, fiscalistas.mx, donde encontrará información exclusiva para socios. Aun y cuando la mayor parte de la información que tenemos en nuestras páginas es abierta, es para la cuenta en general, también existe información exclusiva para socios. Así como existe una cuenta de Dropbox, de Anacine, para acceder a contenidos compartidos por los ojos, ese sí es exclusivo para socios. Tenemos la figura del síndico y del contribuyente, que es una herramienta muy importante de contacto y comunicación con la autoridad, para poder transmitirle a la autoridad los problemas a los que se enfrentan los contribuyentes. De ciertos sectores, que a través del síndico Anacine, se les hace llegar, en este caso, al Seguridad de la Situción Tributaria, al SAR, también se encuentra con esta figura en algunos estados, en las Secretarías de Finanzas, y de igual forma, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como una representación de los patrones. Acceso gratuito a las reuniones periódicas que se organizan con los socios, cada representación, en cada estado o localidad, realiza reuniones de estudio, al más de las virtuales, presenciales. Entonces, es de un gran apoyo y ayuda este tipo de reuniones entre los socios de una misma localidad. asistir a la Convención Anual Anacine, que este año será en Pachuca, Hidalgo, los días 5, 6 y 7 de octubre. Poder participar en la convocatoria del Premio de Investigación Fiscal, que se entregará por cuarto año en la próxima Convención Anual Anacine. La posibilidad de crear vínculos con profesionales fiscalistas en los temas trascendentes de la materia en todo el país. Y esto lleva a estos vínculos, tanto de amistad, como de negocio. Es una forma de poder generar negocio, ya que no podemos ser especialistas en todo. Lo personal, a través de la CINER, debe lograr pertenecer a una firma nacional y a una firma internacional de asesores de negocios, como es SPA Internacional, que está entre las primeras 20 a nivel mundial, y todo se originó en base a estos vínculos que fui generando con otros fiscalistas, socios también de Anacine, como que fuimos creando vínculos profesionales y de trabajo. Las videoconferencias de la comunidad directora Anacine, que ustedes lo ven todos los días, está hablando de las videoconferencias, y aunque existen otros esquemas de capacitación a distancia, en nuestro, en nuestra aula virtual, tiene la particularidad y beneficio de que vemos al expositor a través del video y podemos interactuar con él a través del chat, de texto, debido a los... de momento a momento, ¿no? Y claro, el ser socio les va a permitir no nada más estar participando como oyentes en las videoconferencias, sino que poder tener la oportunidad de dirigir un programa de forma semanal o quincenal, dentro de la barra de videoconferencias videoconferencias de la comunidad virtual. También les va a dar la oportunidad a aquellos que sí lo quieran, de abrir de campo como expositor en las diversas sedes de la FINED, estar o el tener la oportunidad de una... de un programa dentro del aula virtual, puede generar que en alguna otra parte del país quieran sus servicios como expositor y poder viajar y dar una exposición en otras partes. Trabajar activamente en la misma condición o en las presentaciones en la FINED, ya sea que sean representantes locales, estatales, síndicos, o que participen en alguna condición como la Comisión Fiscal, la Defensa Fiscal, la de Seguridad Social, en la cual podrán convivir y participar con otros recursos en la FINED y obtener la certificación en fiscal. Una certificación que otorgan a la FINED aquellos quienes tienen ciertos requisitos o cumplen con ciertos requisitos y se les otorga su certificación fiscal hablada por la Asociación Nacional de Fiscalías. Requisitos son mínimos, la verdad es que son requisitos muy sencillos, la carta de compromiso que ya existe un formato en el que pueden basarse, es una carta de compromiso por lo cual se desea pertenecer a la agrupación, los datos fiscales para la facturación por el pago de la cuota que deberán de realizar, datos generales, nombre completo, domicilio, teléfono, correo electrónico, datos académicos, área de especialidad y también se solicita que envíen además de los datos anteriores, enviar escaneado su título profesional, su sede de habla profesional, su comprobante de pago de la cuota, en caso de estudiantes acreditar que son estudiantes, una foto tamaño infantil a color, escaneado para su garfete de socio, todo eso se debe de enviar a Santa, nuestra compañera Santa Yerre, al correo que ven ahí, apelación2 al primer punto de rejeje, y el precio de la afiliación y reafiliación para este 2017 es de mil pesos para profesionistas y pasantes y estudiantes de 400 pesos, estudiantes hasta la edad de 25 años y de nivel licenciado. Las cuentas para depositar con estas dos que tienen ahí en pantalla y listo, podrán acceder, accesar y tener la membresía que los acreditará como socios a la fin. Los invito a que concreten su afiliación a todos quienes por alguna otra razón han hecho sinceramente en lo personal pues ya he tenido diversos satisfacciones y beneficios por el hecho de estar aquí en la fin. Desde 2003 si mal no recuerdo pudo haber entrado en la fin. unos 6 meses después de su constitución he participado en todas las convenciones que se han hecho hasta la fecha espero que me permita a Dios participar en la próxima que será en el agua para poder celebrar los 15 años de la fin. con todos ustedes que también los invito a la convención espero que se animen se firmen a mantener y agendien lo que será la convención nacional a la fin. Hidalgo 2017 nuestra recién tercera convención nacional y donde como les comento será el marco para celebrar los 15 años de la fin. Bueno vamos a voy a poner el material pero ahora sí dar inicio a lo que sería la charla de hoy de resoluciones se la han afiscado. Muy bien la vez anterior nos quedamos en esta en esta lámina en la regla 271-24 donde nos señala esta regla 271-24 lo que es la expedición de comprobantes en operaciones con el público en general o que conocemos de manera coloquial como se dice como la factura global por operaciones con el público en general y tenemos que estar atentos porque va a sufrir esta factura global un cambio no sé si han estado escuchando ya varios compañeros que están muy inmersos en lo que es todo el tema del CTRE que ya nos están dando ahí varios tips de lo que viene para lo que es específicamente en el caso de la factura global lo que se denomina como denomina la factura global fortalecida que nos pedirá requisitos adicionales a los que ya estamos contemplando en esta regla 271-24 aquí en esta regla segundo y tercer párrafo del código fiscal y 39 del reglamento del código fiscal los contribuyentes podrán elaborar un CFE diario semanal o mensual en tres periodos en los que lo podemos hacer diario semanal o mensual y el punto importante es el que está resaltado con la grita donde consten los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general del periodo que corresponde normalmente la gran mayoría de las veces la factura global se elabora de una forma en la que ya estábamos acostumbrados por la redacción que tenía esta regla en años anteriores y era que simplemente se señalaba el periodo del CFE diario global en este caso lo que iniciamos ya en ventas con público en general del día 18 de abril de 2017 y señalamos señalamos que todavía los estudios contribuyentes lo siguen haciendo el rango de folios en este caso de las notas de venta que integran o conforman este CFE diario global por lo tanto la redacción normalmente se hace de la siguiente forma ventas del día 18 de abril ventas con público en general del día 18 de abril con notas de venta según folios del 120 al 183 el rango de folios y el total la suma de los folios de ese rango bueno se vendieron en esos folios entre los folios de notas de venta 5.850 pesos listo pues este tipo de elaboración de manufactura global para la autoridad es errónea y de acuerdo a la redacción de la regla se puede de igual forma interpretar que que sí es erróneo ya que la redacción cambió a partir de 2014 si no mal recuerdo y nos señala como pueden ver ustedes en los resaltados negritas donde consten los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general del periodo que corresponde y en su caso el número de folio o de operación de los comprobantes de operaciones con el público en general es decir que debemos hacer una por una en este caso una por una la ruta de venta que les señalaba ahorita del folio creo que dice 120 al 183 pues debemos de señalar el número de folio de 120 y el importe que el correspondió a ese el 121 y su importe el 122 y su importe y así cada uno hasta llegar en este caso al 183 que es el rango de los folios que corresponden a este CFDI diario que les estoy hipotético que les estoy señalando para llegar a la sumatoria de los 5853 pesos del día la gran mayoría de los contribuyentes no lo hace de esta forma la autoridad fiscal el SAT específicamente ya lo está revisando y está aplicando sanciones por no hacerlo de esta forma entonces hay que estar atentos a aquellos contribuyentes que realizan facturas globales por ventas de los contribuyentes en general si no quieren tener una discrepancia con la autoridad por la forma elaborable habrá que sujetarse a lo que señala esta regla y ahora hay una regla que nos señala los requisitos que debe tener esta factura global o CFE global que son los mismos que comentó ya desde hace varios años creo que lo importante en esta regla es el primer párrafo de la redacción que señala del que se debe hacer constar y uno por uno o una por una cada una de las rutas de venta están integrando ese CFE global están siguiendo la misma regla y al final nos señala también una disposición o una facilidad que ha dado esta regla a través de los años como nos dice cuando los adquirentes de los bienes o receptores de los servicios no soliciten comprobantes de operaciones realizadas con el público en general los contribuyentes no estarán obligados a expedirlos por operaciones celebradas con el público en general cuyo importe sea inferior a 100 pesos es decir si no nos piden un comprobante por operaciones que no les hacía en pesos no estamos obligados a expedirlos eso para el público en general concordio para los contribuyentes en general hay que recordar que hay una regla que señala que este monto es hasta de 250 pesos para el caso de los ricos pero también hay que estar conscientes no sé si a ustedes les ha pasado porque esta regla tiene muchos años pero bueno yo creo que debe tener más de mejor y solo tanto la regla en sí sino esta facilidad de no expedir el comprobante por operaciones menores a 100 pesos yo creo que debe tener como 15 años tal vez más pero la verdad que yo me he encontrado muchas veces con una mala interpretación de esta regla en el sentido de que vamos a comprar algún establecimiento y adquiere vamos a esperar que vamos y sacamos unas copias y las copias fueron por un total de 80 pesos pero requerimos no nada más necesitamos un comprobante simplificado sino que queremos que nos expidan un CFDI por esos 80 pesos en muchas ocasiones la persona que está en el establecimiento se niega porque señala que no está obligada a expedir comprobantes con operaciones abajo de 100 pesos que cuando y ya nos dice que cuando completemos con otra compra que sea en ese momento posterior por 100 pesos nos va a elaborar el comprobante respectivo esa es una interpretación errónea de lo que señala este último párrafo porque aquí se refiere a que si la persona no solicita es decir la cliente del bien no solicita un comprobante en operaciones menores de 100 pesos no se está obligado a expedir ni siquiera un comprobante de operaciones realizadas con el público en general o lo que conocemos anteriormente como comprobantes simplificados pero si el adquiriente solicita un comprobante por operaciones incluso por debajo de 100 pesos estamos obligados a expedírselo a entregarse e incluso a entregarle un CFDI no solamente un comprobante simplificado o un comprobante por operaciones con el público integral así que no sé si a ustedes les habrá pasado pero yo en muchos casos me encontré sobre todo que son papelerías mercerías con esta interpretación errónea este pago seguimos 271 25 esta regla pues básicamente lo que nos da es una facilidad para los contribuentes dice los contribuyentes que presten servicio de transporte aéreo de personas las aerolíneas las aerolíneas expedirán por los medios percibidos por su concepto el CFDI correspondiente recordemos que de igual manera a partir de 2014 debemos de solicitarle a las líneas aéreas lo que es el CFDI o el envuelo que les que les compramos anteriormente de 2014 hasta 2013 el boleto en sí el boleto en sí del bueno del avión ese era nuestro comprobante fiscal a partir de 2014 y con la entrada del Vibor del CFDI como único comprobante se obliga también a las aerolíneas a expedirse entre vehículos por los buenos que se ven por lo tanto en ese dentro de ese de ese boleto o mejor dicho o dentro de ese CFDI por el boleto que compramos entonces uno de ustedes se ha fijado en el boleto o mejor dicho en el CFDI por el vuelo en ese mismo CFDI están integradas cantidades cobradas por cuenta de terceros con los que tengan una relación jurídica y que no sean atribuibles como ingresos al transportista ¿cuál es el tipo de ingresos en los boletos de avión? no sé si se ha fijado o si alguno de ustedes lleve la contabilidad por un poco no de una línea aérea pero de alguna agencia de viajes y podrán ver en las facturas de las aerolíneas como va un no es un impuesto anteriormente era un impuesto pero ya no es un impuesto porque lo cobran los concesionarios de los aeropuertos es el denominado TUA que es tarifa única agroportuaria cada boleto de avión lleva el cobro de este TUA que lo debe de pagar el pasajero del vuelo que se está adquiriendo es decir no es un ingreso de la aerolínea que está cobrando vamos a poner un vuelo de Hermosillo a México como vamos a ver ahí TUA el vuelo el pueblo de la aerolínea es vamos a poner 3 mil pesos el IVA respectivo de esos 3 mil pesos y adicional ahí vamos a ver otro concepto que es una sigla que se den actual que como les digo es tarifa única agroportuaria y no viene la cantidad vamos a poner de 500 pesos e incluso a esos 500 pesos al TUA no se le está aplicando un IVA porque no es un ingreso de la aerolínea sino que como señalas el segundo párrafo es una cantidad cobrada por cuenta de terceros con los que tienen una relación jurídica en este caso el tercero es el concesionario del aeropuerto hay varios concesionarios dos o tres en todo el país y esos concesionarios tienen un acuerdo un contrato una relación jurídica con las aerolíneas para que le cobren al pasajero ese TUA por el vuelo que están realizando entonces prácticamente la aerolínea se convierte simplemente en un intermediario del cobro del TUA entre el pasajero y el concesionario del aeropuerto que es quien realmente está recibiendo el ingreso esto del TUA no sé si ustedes tengan algún cliente o trabajan en una agencia de viaje pero crean un grave conflicto a la hora del cobro por parte de las agencias de viaje a sus clientes cuando compran directamente por cuenta del cliente el boleto de avión y tienen que facturarle recordemos también una de las grandes modificaciones que hubo en 2014 es que las agencias de viajes ya no solamente miten lo que se conocía anteriormente como el voucher de servicio si el boleto costó 3.500 pesos el voucher de servicio señalaba 3.500 pesos del boleto de avión y cobro por expedición del boleto 200 pesos para la agencia de viaje los 200 pesos nada más era el ingreso la expedición del boleto de avión no era un ingreso propio a partir de 2014 cambia radicalmente esto y en caso de factura o le cobren un boleto de avión a un cliente tendrán que facturarlo y por lo tanto pedir la factura a la aerolínea a nombre de referencia de viajes y posteriormente emitir un CFDI a su cliente por el costo del boleto de avión más la utilidad o el cargo que le hagan por el servicio que le están ofreciendo de pedirle un puerto de avión por cuenta de el problema es que ese TUA no tiene una definición o un tratamiento ya que esté bien definido por parte de la autoridad y ha dejado en un estado de indefensión a las agencias de viaje porque no están cobrando así como lo hace la línea aérea no están cobrando IVA al TUA que se está pagando por parte del pasajero pero si se fijan esta regla 271-25 no aplica o no es aplicable a las agencias de viaje señala muy claramente en el primer párrafo los contribuyentes que presten servicio de transporte aéreo de personas las agencias de viaje no prestan servicio de transporte aéreo de personas prestan un servicio de expedición de boleto en el caso de que sea para transporte aéreo pero no realicen el servicio de transporte aéreo de personas pues esta regla al no estar contemplada también para las aerolíneas pero para las agencias de viaje no pueden aplicar lo que señala el segundo párrafo cuando dentro de las cantidades que se carguen o cobran los clientes de dichos servicios de transporte es decir al pasajero o incluso a la agencia de viajes estén integradas cantidades cobradas por cuenta de terceros con los que tengan una relación jurídica de que no sean atribuibles como ingreso al transportista estos prestadores del servicio deberán utilizar el cumplimiento que el efecto publica el SAT en su formato pero estos no lo dice el mismo ingresos al transportista es decir a la línea aérea no sé digo en lo personal he visto en varias ocasiones el problema que tienen las agencias de viaje por eso leo un poco énfasis a la regla no sé si alguno de ustedes tendrá este tipo de clientes voy a cerrar un poco aquí para poder ver si hay comentarios porque no no puse otra computadora de respaldo para ver los comentarios bueno hasta ahorita no vamos en comentarios seguimos entonces vamos a terminar esta lámina y vamos a concluir por favor bueno la regla la regla 271 26 nos señala lo que conocemos ya como el RFC genérico para operaciones con el público en general y el RFC genérico para operaciones con estanteros la regla 271 28 nos señala que dice que para los contribuyentes podrán señalar la unidad de medida que utilicen conforme a los usos mercantiles y el segundo párrafo tratándose de prestación de servicios o del operamiento de uso de los interconales bienes en el CFLIN se podrá señalar la persona NA o cualquier otra análoga NA no aplica anteriormente señalaba NA o aplica o tanáloga no alejan el DNA recordemos que antes de que se emitiera esta regla en 2014 con la entrada ambigüada del CGDI con el único comprobante que está el SAT emitió un catálogo de unidades de medida y exigía al contribuyente que al momento de expedir el CFLIN utilizara alguna de las unidades de medida que iban contempladas dentro de este catálogo o sea si tenía nada más solamente podía considerar como unidad de medida las que contenían el catálogo y no sé si a ustedes les habrá tocado pero fue un caos para muchos contribuyentes los cuales dentro de ese catálogo de unidades de medida no estaban contempladas las unidades de medida que venían usando conforme a uso sin mercantiles como por ejemplo ¿cuáles? una papelería y las papelerías venían lo que son las cajas de hojas bond para para impresora para copiadora esa caja puede ser una unidad de medida en la caja pero aparte las mismas papelerías venían la caja contiene si no me acuerdo 20 paquetes de 500 hojas cada paquete bueno la papelería también puede vender los paquetes de hojas que no vienen en ese unidad de medida dentro del catálogo del SAT incluso no vienen en la caja y además existen papelerías que mejor venden así sobre todo que están enfrente de las escuelas que venden las hojas no solamente venden el paquete completo de quinitas hojas sino que venden hoja por hoja entonces era un verdadero problema que era poder emitir un CFDI y lograr que la unidad de medida en el caso concreto que les comento de la caja de hojas paquete de hojas y las hojas sueltas correspondiera con la unidad de medida del catálogo del SAT a los meses el SAT se da cuenta de que es una complicación para efectos prácticos y emite esta regla que se ha estado publicando cada año donde señala que la unidad de medida o sea que prácticamente no nos concretemos o nos limitemos al catálogo de medida de medida que emite el propio SAT sino que podemos utilizar la unidad de medida conforme a los usos de las hojas es decir la caja el paquete de hojas tres paquetes de hojas por ejemplo de 500 hojas cada uno o caja de hojas tamaño o carta con 20 paquetes de 500 hojas cada uno y así la unidad de medida que que gamos conforme es una cantidad para que le las tengan puños ¿no? tres puños de X producto es una puede ser una unidad de medida del uso de mercado bueno vamos a dejarlo por este aquí tenemos bueno acá en Sonora como tenemos el horario de verano tenemos una diferencia de dos horas con el resto del país van a ser las 5 de la tarde para el resto del país van a ser las casi para la gran mayoría del resto del país sobre todo el centro de México van a ser las 7 de la tarde vamos a dar todo concluido el día de hoy este programa de la hora matinera les agradezco a cada uno de ustedes que hayan estado atentos a la hora matinera de hoy 18 de abril y que hayan estado atentos a las pláticas dentro de la aula virtual de este día le agradezco a Katherine que está a cargo de los controles muchas gracias Katherine por estar el día de hoy atenta a lo que es nuestra aula virtual los invito a que el día de mañana continúen conectados en nuestra aula virtual atentos a lo que son las conferencias y las videoconferencias que verán cada uno de nuestros socios de los partidos del país por la finalidad de difundir la cultura rascada gracias Víctor Herrera que a quienes se despiden a través del chat de texto gracias Julieta Víctor Herrera Elisaba Ramón un saludo Hugo de Manapato muchas gracias a ustedes por estar atentos y nos vemos el próximo martes en una hora más del programa de la hora anafina gracias que tengan buen día